A lo largo de este proceso que lleva años de desarrollo, Bolivia sostuvo, primero, que el Silala es un curso de agua internacional artificialmente mejorado, que nace en Bolivia, de varios manantiales y fluye aguas abajo. Las canalizaciones fueron hechas por una empresa anglochilena y mejoraron sustancialmente el caudal de agua del que hasta la fecha continúan beneficiándose empresas chilenas. Para responder a la demanda de Chile, Bolivia encargó al Instituto de Hidráulica Danés, con presencia en alrededor de 30 países y experiencia de recursos hídricos en los Andes, la realización de un estudio científico independiente estableciendo que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile y que dicho flujo fue mejorado por las canalizaciones realizadas en territorio boliviano. El estudio de DHI fue realizado durante casi dos años, entre 2017 y 2018, con la participación de científicos especializados en recursos hídricos. Sin perjuicio del estudio de DHI, entre otros, Bolivia presentó los estudios de la Universidad Autónoma Tomás Frías, publicados en 2018. Segundo, que Chile no tiene ningún derecho adquirido para hacer uso del total del caudal del Silala. Uno, porque Bolivia tiene el derecho de disponer sobre las canalizaciones hechas en su territorio y, por ende, tiene derecho sobre todo el flujo mejorado de agua. Y dos, porque en los cursos de agua internacional rige la regla del uso equitativo y razonable en beneficio de ambos países, por lo que Chile no puede tener derecho al uso total como efectúa en la actualidad. Con esta comprensión, Bolivia ha expresado interés por revitalizar los bofedales existentes en su territorio que se han visto severamente afectados por la canalización. Tercero, Bolivia sostuvo que no realizó ninguna acción que ponga en riesgo el uso que en territorio chileno se hace de estas aguas, pese al derecho que le asiste para disponer de los canales que están en su territorio. Chile no ha presentado ni una sola evidencia en ese sentido. Finalmente, Bolivia expresó que si Chile pretende continuar con el uso del flujo mejorado por las canalizaciones de las aguas del Silala, debe negociar con Bolivia y no hacerlo de forma arbitraria y unilateral. De acuerdo al reglamento de la Corte Internacional de Justicia, las demandas, sus respuestas y los documentos y pruebas presentados por las partes en el proceso, tienen un carácter de orden reservado, por lo que no son de conocimiento público. No obstante, y a fin de transparentar el proceso, Bolivia ha solicitado a la Corte que se levante esta reserva para que los bolivianos y las bolivianas puedan conocer todos los documentos y detalles del proceso, los mismos que puedan estar bajo consulta en la página web de la Corte Internacional. ¡Gracias!